Los estudiantes de tecnología en construcción y supervisión de obra del SENA de Aguachica fueron los protagonistas de la inauguración del programa Ruta del Conocimiento que se realizó en el tramo norte de la Ruta del Sol Sector 2. En una parte de la mañana donde nuestras áreas técnicas y administrativas van a exponer toda la parte que los agrega y después durante el día van para la obra. El objetivo del programa es mostrar a los estudiantes cómo se lleva a cabo la construcción del proyecto vial más importante del país. Son alumnos del tercer semestre, del cuarto semestre, que van a aprovechar esta oportunidad en que la obra está tan cerca de ellos, de conocer todo lo que se hace por acá. La actividad contó con la asistencia de 40 estudiantes. Algunos de ellos nos cuentan sus opiniones sobre la importancia de asistir a estos eventos. Consol, más que todo, porque es la empresa que nos está brindando toda su asistencia técnica y financiera y económica, si se puede decir, y logística para darle una capacitación y una formación que le va a servir a los aprendices como tecnólogos en construcción que ellos van a ser unos auxiliares de la dinería. Veo la oportunidad de ampliar muchos más los conocimientos a lo que aprendemos, a lo que se aplica realmente. Por eso estoy muy contento de ver la oportunidad de aplicar lo que he aprendido. Me parece muy importante que la empresa Ruta del Sol se vea empeñada en que los aprendices, los que están ahora en el SENA, que vengan aprendiendo y se den cuenta de todo el proceso constructivo que ellos llevan en el desarrollo de las vías. La concesionaria Ruta del Sol y Consol siguen comprometidos con el bienestar y el futuro de los habitantes de la zona de influencia del proyecto vial.